Yo soy venezolana, mi llegada a Colombia fue hace 12 años, fue en el año 2002. Sigo aquí muy contenta. Para quienes aún se resisten a realizar compras en la red por desconfianza. Tuve la oportunidad de conocer a Yamid y él me habló de una idea que tenía. Crear un espacio donde se pudiera mostrar a la gente más que todo curiosidades y aquello destacado en internet. Y de mi parte surgió la idea de que fuera más bien dedicar este paso a cosas que le aportaran y que de alguna manera educara a los televidentes. Estos entornos virtuales que rememoran uno de los episodios más importantes del siglo XX. Para mí la tecnología hace parte de cualquier decisión que tomo o cualquier acción que hago en el día o actividad. Digamos que para hacer deporte yo utilizo algunos dispositivos que me ayudan para poder medir un poco mi sistema cardiovascular. Cuando voy a natación utilizo audífonos que se pueden sumergir en el agua porque me encanta escuchar música. Mi trabajo es fundamental internet, fundamental el computador, el portátil, fundamental mi teléfono. Muchas de las reuniones que yo tengo son vía teletrabajo con mi familia. Es el único medio que tengo para poderme comunicar porque algunos están en Estados Unidos y otros en Venezuela. Así que para mí la tecnología es simplemente necesaria e indispensable para cada acción o actividad que tengo diariamente. Para quienes estén haciendo maleta y quieran gestionar mejor su presupuesto. No creer que todo lo que parece un internet real. Y saber utilizar la tecnología de acuerdo a la necesidad propia, no a lo que esté de moda. Nada mejor que relajarse escuchando los sonidos de la naturaleza. Yo soy Silvia Parra y vivo digital. Muchas gracias.